Os damos la bienvenida a este estudio bíblico, llegando a la carta de Tito. Al término de estos capítulos, estaremos haciendo un resumen de lo que es esta carta de Tito. Tito capítulo 1, versículo 5. Requisitos de ancianos y obispos. En las próximas semanas nos vamos a detener en cada uno de estos versículos, porque son muy interesantes lo que dicen. Hoy me quiero centrar en este versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así mismo como yo te mandé. Un cristiano saludable no solo cuida de su cuerpo, también cuida de su estado espiritual. En la palabra de Dios encontramos varios personajes que empezaron bien, pero terminaron mal. Todo porque no tuvieron el cuidado en esta área. La iglesia debe estar en crecimiento, y si no está creciendo espiritualmente, es porque está enferma. Para determinar qué enfermedad tiene, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un análisis, como hacen los médicos, como hacen los expertos. Así se puede llegar al fondo del problema. Para estar saludable físicamente no es suficiente solamente con comer algo, sino saber qué es lo que estamos comiendo. Por eso Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejo en Creta, para que corrijas lo deficiente. En este texto podemos ver que el apóstol Pablo había identificado que en la iglesia de Creta había algunas cosas que estaban deficientes, y por esa razón había dejado a su colaborador, había dejado a Tito para que corrigiera lo que estaba deficiente. Puedes ver que Pablo no dejó a Tito en Creta para que viera que era lo que estaba deficiente, ni para señalar a los cretenses de lo que estaban haciendo mal, sino para que él lo corrigiese, que él corrigiese lo que estaba deficiente. Y de esto podemos tomar primeramente algunas lecciones importantes. No podemos ser indiferentes con las cosas que están deficientes, hay que corregirlas. No debemos acostumbrarnos a vivir mal, a vivir en la mediocridad, tenemos que corregir lo que estamos haciendo mal. No basta con reconocer o señalar lo que está deficiente, es necesario corregir lo que está deficiente. Y nosotros como discípulos de Cristo, tenemos que corregir lo deficiente, primeramente nuestra propia vida, para poder ayudar a otros a corregir la vida de ellos. ¿Qué áreas de nuestra vida pueden estar deficientes y tenemos que corregir? En este día vamos a hablar de dos relaciones que en la vida de muchos de nosotros están deficientes. Tenemos que corregir lo deficiente nuestra relación con Dios. Posiblemente nosotros, al igual que la iglesia de Éfeso, somos cristianos de mucho conocimiento, de mucho trabajo, de mucho servicio en la obra de Dios, pero hemos descuidado nuestra relación del Señor. Hemos descuidado esa relación con el Señor de la obra. Tenemos que reconocer que servir en la obra de Dios no es lo mismo que relación con Dios. Muchos son como Marta. Descuidamos lo que verdaderamente el Señor valora. Descuidamos nuestra relación con Él. Lo que verdaderamente el Señor considera importante es nuestra relación con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay muchos cristianos que han dejado su primer amor con el Señor. Ya no oran, ya no se congregan constantemente, ya no leen la Biblia, ya no adoran. Y eso, poco a poco, nos lleva a la tibieza espiritual, la cual es totalmente desagradable a Dios. Dice la palabra que a los tibios los voy a vomitar de mi boca. Lo puedes leer en Apocalipsis. Tenemos que corregir. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que edificar nuevamente el altar de nuestra relación con Dios. Ese altar que a lo mejor se está descuidando por causa de una relación tóxica. Por causa de alguna moda, por causa incluso de alguna enfermedad, por causa de la pandemia. Claro que sí. Tú puedes descuidar tu relación personal con Dios por causa de eso. Tenemos que corregir lo deficiente en nuestra relación con Dios. Y tenemos que corregir lo deficiente en nuestra relación con nuestra familia. Tenemos que reconocer que una de las grandes deficiencias que tenemos en nuestras familias es que no estamos tomando en cuenta el modelo de Dios, sino que estamos siguiendo modelos equivocados. Y por eso no hay paz, no hay armonía en nuestros hogares, no hay armonía en nuestras relaciones, no hay armonía en nuestro trabajo, no hay armonía en nuestro ministerio, no hay armonía en nuestra congregación. Tenemos que comprender que la palabra de Dios reconoce la capacidad y la sabiduría de la mujer para dirigir, para negociar, para tener puestos importantes en la sociedad. Como se puede ver, por ejemplo, en el caso de Débora. Estuve leyendo un poquito sobre esta jueza. Era jueza de Israel y no había hombre, ni un hombre valiente. Se tuvo que levantar una mujer, una guerrera, una jueza. Puedes leer también en Proverbios capítulo 31. Lo hemos presentado en el espacio Aprendiendo de. Hemos hablado de esta mujer, la mujer virtuosa. La mujer virtuosa que negociaba, que compraba, que vendía. Hoy en día la familia de Dios ha establecido un modelo. Y ese modelo establece que el hombre tiene que ser la cabeza de su hogar. Y la mujer su ayuda idónea. Apoyando, respaldando, complementándolo. Por eso tenemos que corregir lo deficiente de nuestra relación con nuestra familia. En la actualidad hay muchas mujeres, hay muchos hombres, que menosprecian la capacidad de su esposo. Menosprecian su autoridad. No le permiten tomar decisiones. Tenemos que reconocer que la sujeción de la esposa viene como respuesta del liderazgo amoroso de su esposo. Que cuida de sus necesidades, que provee de lo necesario para ella, para su familia. Que la trata con amor y con respeto. Y eso hoy en día nuestra sociedad se está perdiendo. Tenemos que corregir lo deficiente de nuestra relación con nuestros hijos, los que sois padres. El modelo de Dios establece que los hijos deben obedecer a sus padres. No al revés. No son los hijos los que gobiernan en casa. No son los padres los que deben someterse a las exigencias, a los caprichos de los hijos. Pero tampoco los padres deben tratar a sus hijos con humillaciones, con maltratos. Hay que tratarlos con amor. No dañando su corazón. No dañando su autoestima. Igualmente tenemos que corregir lo deficiente que muchos hijos tenemos en nuestra vida. Tenemos que recompensar con cuidados, con amor, a nuestros padres, a nuestros ancianos. Esta generación que levantó un país, que levantó una nación y estamos viendo como hoy en día un gobierno o a lo mejor una clase política o a lo mejor un grupo de personas se está echando abajo. Cuidar a nuestros mayores. Cuidar a los ancianos. Esto es lo bueno, esto es lo agradable ante los ojos de Dios. Hay que corregir lo deficiente. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir. Para arruinar y para derribar. Para edificar y para plantar. Jeremías capítulo 1 versículo 10. No hay tarea más dura. No hay tarea más difícil, más desafiante que la de Dios. La que Dios le puso al profeta Jeremías. Por ponerte un ejemplo. Esa misma tarea Pablo se la encomienda a Tito. Un joven predicador. Para corregir lo deficiente necesitamos educar a la iglesia en la sana doctrina. Hoy en día tenemos que educar a la iglesia a saber distinguir entre la sana doctrina y la que no lo es. Hay muchos hermanos que se dejan llevar por todo viento de doctrina como dice Efesios capítulo 4. Muchos invitan a predicar a hermanos que promueven un estilo de predicación liberal. En donde no se les predica la palabra de Dios. No se les da un mensaje que pueda edificar, un mensaje que incluso pueda exhortar. Solo se les mantiene entretenidos. Y todo esto sucede por la ignorancia a la palabra de Dios. Esto solo se logra capacitando a los hermanos. Para corregir lo deficiente necesitamos educar a la iglesia con la sana doctrina. Para corregir a lo deficiente necesitamos ser un ejemplo de buenas obras. Como predicadores debemos de entender que todas las miradas van a estar sobre ti. Por tal motivo necesitas motivar a los hermanos con tu ejemplo. Sacrificio, esfuerzo, trabajo. Humildad, conocimiento, generosidad. Interés, amor por la obra. Muchas veces no vivimos lo que predicamos y la hermandad se da cuenta. El hermano de la congregación se da cuenta. Tu compañero de milicia se da cuenta. Tu gran amigo se da cuenta. Cuando pasa esto no se puede corregir lo deficiente en la iglesia. A menos que nosotros cambiemos. Un famoso refrán que dice, más vale un sermón vivido que no uno predicado. Para corregir lo deficiente tú y yo tenemos que ser ejemplo de buenas obras. Ejemplo para los más pequeños. Ejemplo para los demás. Tito necesitaba recordar también a los hermanos las mismas cosas. Tito necesitaba recordar a los hermanos cosas que ellos ya sabían. Tito les recordó a los hermanos de Creta que debían sujetarse a las autoridades. Tito les recordó la clase de vida que ya no debían de vivir. Tito les recordó la salvación que tenían ahora en Cristo. Tito también les recordó que necesitaban estar dispuestos a toda buena obra. Si queremos corregir lo deficiente necesitamos repetir a los hermanos las mismas cosas. Porque la repetición trae seguridad. ¿Por qué es importante que nosotros repitamos los mismos temas a hermanos que a lo mejor son nuevos? Por ejemplo en una congregación. Por la inconstancia de los hermanos en las reuniones. Porque algunos hermanos están distraídos, están dormidos. Porque algunos hermanos como te decía son nuevos y necesitan que se les repita el tema de nuevo. Recuérdales a los hermanos las mismas cosas. Aplica la disciplina también. ¿Por qué es importante hacer esto? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es verdad. Se nos ha compartido sobre este versículo de Gálatas capítulo 5. Esta frase, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa? Te estarás preguntando. Pues contiene mucho significado. Y es un significado verdadero. La levadura es una sustancia que produce la fermentación de otra. Por ejemplo la levadura del pan. Hace que este crezca. Que va más allá de la forma que se consigue solo con la masa de harina. Pues Jesús enseñó usando la comparación con la levadura. Tanto de forma negativa como de forma positiva. ¿Recuerdas cuando le habló acerca de los fariseos en Lucas 12? Les dijo a sus discípulos que se guardaran de esa levadura. La levadura de los fariseos. Es decir, de repetir el ejemplo de los fariseos en su hipocresía. El legalismo que tenían. Pero en Mateo capítulo 13, verso 33. Jesús enseña que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina. Explicando que el reino de los cielos no es algo visible a los ojos. Sino que está oculto. Que está escondido. Pero es lo que da crecimiento a la verdadera plenitud de vida. En ambos aspectos, lo cierto es que hay elementos que surten el efecto de la levadura. Pero en las áreas emocionales y espirituales, además de las naturales, un poco de azúcar a una taza de café le va a cambiar su sabor amargo, ¿verdad? Además, si no se le echa sal a algunas comidas, pues no tiene sabor. ¿Es desagradable comer algo que no tiene sal? Pues el pan sin levadura sigue siendo pan, pero no crece. Y nuestra vida debe ser acompañada de ciertas levaduras que ayudan al crecimiento en algunas áreas. Algunas levaduras son la motivación que recibimos de otros. La determinación para alcanzar algo. El amor que nos mueve hacia un objetivo. Esto puede ser lo positivo, pero lo negativo puede ser el odio que busca venganza, la tristeza que deprime. Es necesario que identifiquemos la levadura que hay en nuestra vida. O las levaduras que hay en nuestra vida. De evitar la mala levadura, de procurar la buena levadura. Y las buenas influencias, las motivaciones nobles, los consejos útiles, los principios, los valores, entre otros, son levaduras indispensables. Sin embargo, debemos identificar si carecemos de ellas. De esta manera, debemos identificar y evitar las malas influencias. Poco de levadura leuda a toda la masa. Aplica la disciplina. Cuando se tolera el error, se participa de él. La disciplina mantiene el orden en una familia, en una persona, en una congregación. Y a veces no la aplicamos. ¿Y por qué no la aplicamos? Pues muy fácil. Por temor a perder el trabajo. Porque ese es el peligro que se corre cuando se está siendo sostenido a tiempo completo. Cuando tú no quieres corregir algo que está torcido, piensas es que si llamo la atención a estas personas por algo que están haciendo mal, a lo mejor ya las pierdo. A lo mejor ya no me van a mirar con buenos ojos. La misión de corregir lo deficiente en la iglesia es la del predicador. Esa es la misión que Pablo le encomendó a Tito. Un joven ministro que tenía antes sí una prueba muy difícil. Corregir lo deficiente. Pablo nos da algunos puntos. Hemos visto cómo lo puede hacer. En primer lugar, educando a la iglesia a la sana doctrina. En segundo lugar, presentarnos como ejemplo de buenas obras. En tercer lugar, recordar a los hermanos las mismas cosas. Y en cuarto lugar, aplicar la disciplina. Por último, esto es importante. A la hora de corregir lo deficiente en la iglesia, en la familia, en un trabajo, el que está corrigiendo tiene que ser paciente. Como hemos leído en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Tiene que ser amable, tiene que ser amoroso, tiene que ser inteligente. Pablo dijo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo, no sea que uno sea tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Por esta causa te dejo en Creta, para que corrijas lo deficiente en la iglesia, en la congregación. Pero sobre todo, para corregir lo deficiente en la iglesia, en la familia, en una relación, tú y yo tenemos que tener el amor del Señor en nuestra vida. Eso es lo más importante de todo. Porque si tienes el amor del Señor en tu vida, si tienes al Señor en tu vida, tú vas a corregir con humildad, con mansedumbre, pacientemente, con amor. Si el Señor no está en tu vida, si no has aceptado al Señor en tu vida, a lo mejor la corrección que vas a hacer a una persona, a una congregación, a una familia, no va a ser la adecuada. Por eso te dejo en Creta, Tito, palabras de Pablo, para que corrijas lo deficiente. Vaya reto que tenía Tito por delante. Pero lo hizo. Lo hizo porque tenía al Señor en su vida.